Hablemos de la comida. La comida es el primer vector de ataque. Un artículo en el sitio web de la ONU decía que necesitamos que la gente pase hambre porque hay todo tipo de trabajos que tienen que hacerse y que nadie haría a menos que estuviese pasando hambre. Este artículo atrajo tanto revuelo que lo eliminaron al cabo de unas horas, ya que obtuvo mucha crítica por parte de la gente. Fíjate que el marxismo fue probado a principios de 1900 y alrededor de 50 millones de personas murieron en la gran guerra de Mao. Entre 25 millones murieron de hambre. Y ahora, en un momento en que tenemos casi mil millones de personas que podrían estar pasando hambre, no deberíamos estar tratando de obtener la mayor cantidad de comida posible. Fíjate lo que está pasando. En Holanda han cerrado las granjas, debido a que el gobierno holandés implantó un cierre forzoso de algunas granjas para poder reducir las emisiones de nitrógeno del país. Entonces, los granjeros y ganaderos de todo el país han comenzado sus protestas, porque el gobierno está evitando que ellos cultiven. No solo alimentos, sino ellos también crían ganado. Por lo que ahora están ocurriendo protestas masivas en Holanda. Y ahora mismo este es un momento en que necesitamos más alimentos en los Estados Unidos. Ahora a los agricultores se les paga para que no siembren. No se les permite sembrar en la mayoría de sus tierras. Entonces, ellos fueron a solicitar al secretario de agricultura y contestaron que no, que no está en línea con el acuerdo de París, que es un acuerdo medioambiental en el que de cara a 2030 deben bajar las emisiones de nitrógeno hasta un 70%. Aquí, en Estados Unidos, el presidente Trump no se había sacado de ese acuerdo, pero luego Biden, en su primer día de cargo, nos volvió a meter. Lo más importante que tenía que hacer por orden ejecutiva era ponernos de vuelta en el Acuerdo de París, por lo que no podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos debido al cambio climático. Entonces, ahora, en Holanda, no pueden cultivar alimentos. Han comenzado las protestas en todo el mundo. Y esto es aún más grande, como ocurre en toda Europa, que hay una enorme crisis energética. En Europa no tienen gas natural. Ellos dependen de Rusia para obtener gas natural. Y necesitamos gas natural en Europa para producir fertilizantes. Porque necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos. También necesitamos el gas natural para procesar alimentos. Ahora, Putin dice que todos los estadounidenses deben sacrificarse y sufrir. Así que Rusia está creando muchos problemas a nivel mundial en estos momentos. Pero al final, el talón de Aquiles es el dinero. El Banco Central de los Estados Unidos fue fundado en 1913. ¿Adivina qué más fue fundado en 1913? El Departamento de Impuestos, la Reserva Federal. Y entonces es cuando miras todo esto, lees a Marx y entiendes por qué él habla de que un impuesto progresivo sobre la renta es necesario para la propagación del comunismo. Fue luego, cuando cortaron el ole ducto, cuando la inflación se fue por las nubes. Ahora los pobres son más pobres. Pero cuando subes la inflación, el precio del combustible, la comida, etc., la clase media se empobrece. Ahora, cuando compro, miro a mi alrededor y voy a los minoristas. Y todo está en oferta. Lo siento por los minoristas en este momento, porque se están arruinando. Los bancos son parte del marxismo. Y ese debería ser el objetivo. Porque el Banco Central es el comunismo, es la economía controlada. El sistema estadounidense no es estadounidense, pero la mayoría de la gente está completamente desinformada. Así que déjame preguntarte esto. ¿Qué haces y cómo te preparas para tener comida, comprar oro y todo esto? Porque aquí hay mucho que hacer. Y solo puedes intentar protegerte o irte a la cima de una montaña hasta que mueras, o eso creo. El comunismo comenzó alrededor de los años 60 y pasó de la clandestinidad y llegó a las universidades de los Estados Unidos. Por lo que ellos han hecho un muy buen trabajo jugando a este juego. Comenzaron cambiando los puntos de vista de los niños en edad universitaria. Luego, todas estas cosas se han mudado a los medios de comunicación y a partir de ahí se han mudado al gobierno. Pero en realidad fue en 1930 cuando la Escuela de Frankfurt envió maestros a la Universidad de Colombia y fue entonces cuando se extendió en los años 60. Recuerdo los disturbios por primera vez en Colombia, pero fue en los años 60 cuando todos estaban en contra de la guerra de Vietnam. Recuerdo que cuando regresé de Vietnam me golpearon con huevos y me escupieron y nos llamaban asesinos de bebés. Eran niños universitarios en ese momento. Pero esto no ha mejorado desde entonces. Pienso que deberíamos usar su misma estrategia, volver a la educación y comenzar a cambiarlo todo. Tenemos a nuestro favor que sus ideas no funcionan. Han presionado todo esto para que el sistema caiga y se está desmoronando el sistema financiero. Portugal, Italia, Grecia, España, las naciones del sur de la Unión Europea están siendo rescatadas constantemente porque no tienen ninguna producción. Ahora el coste de la energía es demasiado alta y Alemania, que ha sido el motor de producción de Europa, se ha convertido en un importador neto, debido a que los precios de la energía han subido tanto que ya no pueden permitirse el producir. Ahora tienen que importar energía, porque los precios de la energía se han multiplicado por 8. Pero fíjate, al lado, Francia, todavía tiene energía barata, porque todavía tienen energía nuclear. Así que en Europa tienen cantidades masivas de gas.